Continuamos con la información, un incendio consumió el interior de una vivienda ubicada en la ciudad de La Alborada, al norte de Guayaquil. Según el propietario, un cortocircuito habría sido la causa del flagelo. Una mascota se encontraba en el inmueble y afortunadamente pudo ser rescatada por bomberos. La sirena del carro del cuerpo de bomberos alertó a los moradores de la tercera etapa de La Alborada, al norte de Guayaquil. Las llamas consumían todo dentro de esta vivienda. Porque los que viven ahí son amigos míos y ya vienen en camino justamente. Ni saben, ya saben, pero no saben lo que les espera dentro de poco que regresa. Ocurrió la tarde de este domingo. La familia propietaria de la casa no se encontraba, pero sí su mascota. La cual fue rescatada por algunos bomberos. Peluche, como es su nombre, estaba agonizando. Sin embargo, recibió oxígeno y fue recuperándose. Luego fue llevado a una veterinaria. A la media hora llegó el dueño del inmueble y pudo constatar cómo el esfuerzo de años quedó reducido a escombros. Finalmente aseguró que deberá enfrentar una dura batalla en estas fiestas de Navidad y fin de año, ya que deberá comenzar desde cero. Informó Luxiola Salazar.